Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría de ciencias para noveno año que tiene por tema balanceo de ecuaciones químicas. Mi nombre es Isaac Camacho, soy el coordinador de ciencias del CONED y espero que esta tutoría les sea de mucho provecho. Vamos a desarrollar un tema muy particular que generalmente tiene muchas dudas para los estudiantes. Así que comencemos. Bienvenidos. Siempre es importante, antes de desarrollar todo ejercicio práctico, entender y comprender la teoría que respalda y que me va a permitir desarrollar esos ejercicios. Por eso vamos a explicar en esta tutoría diferentes conceptos relacionados precisamente con el balanceo de ecuaciones químicas. El primer concepto es, ¿qué es una reacción química? Bueno, una reacción química es un proceso, es un proceso, es muy importante resaltarlo, en el que una o más sustancias que se llaman reactivos se van a transformar en otras sustancias que se van a denominar productos. Usted se preguntará, ¿qué es un reactivo? ¿Qué es un producto? Lo vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva. Acá tenemos un ejemplo. Una reacción química, dijimos que es un proceso. Por ejemplo, cuando el sodio reacciona con el oxígeno, se produce un compuesto llamado óxido de sodio. Ahora bien, ¿qué es una ecuación química? Una ecuación química es la representación simbólica por medio de fórmulas químicas de las reacciones químicas y proporciona mucha información. ¿Qué significa esto? Que en una ecuación química vamos a ver números, vamos a ver símbolos, vamos a ver flechas, vamos a ver símbolo de más, entre otras cosas que nos van a permitir obtener mucha información. Observe el siguiente ejemplo. En la reacción química dijimos que cuando el sodio reacciona con el oxígeno, produce óxido de sodio. Ese es un ejemplo de una reacción química. Acá tenemos el ejemplo de ecuación. Observe, estimado estudiante, que acá no estamos utilizando palabras, solamente utilizamos números, símbolos de los elementos químicos, el signo de más y flechas. Ahora, en la diapositiva anterior, se mencionaron dos conceptos muy importantes, reactivos y productos. En este ejemplo, podemos explicar cuáles son esas partes de una ecuación química. Usted lo puede entender de la siguiente forma. La flecha es la que marca la diferencia entre productos y reactivos. Las sustancias que están del lado izquierdo de la flecha se van a llamar reactivos. Y las sustancias que están del lado derecho de la flecha se van a llamar productos. Además, una ecuación química nos da otra información muy importante. Por ejemplo, el número pequeño que está a la par del elemento o del símbolo del elemento se va a llamar subíndice. El número grande que está a la par de cada elemento o compuesto se va a llamar coeficiente estequiométrico. Ese número es muy importante porque es el que nos va a permitir el balanceo de las ecuaciones. Que ya lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Ahora, la flecha generalmente significa que se obtiene o que se genera. En este ejemplo concreto, lo que tenemos de una ecuación química es que cuando el oxígeno reacciona con el magnesio, se obtiene óxido de magnesio. Y esa es la diferencia entre una ecuación y una reacción química. Es muy importante, estimado estudiante, que usted domine las partes de una ecuación química. Ahora bien, las reacciones químicas tienen varias clasificaciones. Vamos a explicarlas en detalle. La primera clasificación de las reacciones químicas es según los cambios energéticos. Y aquí es muy importante que usted observe y que se aprenda y que entienda los símbolos que están acá en esta diapositiva. La letra E significa energía. El triángulo significa calor. Este símbolo significa electricidad. La luz se representa de esta manera. Kilojulios y kilocalorías. Todas son manifestaciones de la energía. Entonces, las reacciones químicas según los cambios energéticos se dividen en endotérmicas y exotérmicas. Endo es un concepto que quiere decir hacia adentro y exo quiere decir hacia afuera. Entonces, las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben energía. Esto significa que en una ecuación química, dicha energía va a representarse del lado izquierdo de la flecha o sobre la línea de reacción. Por ejemplo, observe que en el primer ejercicio la letra E está del lado izquierdo de la flecha. Y en el segundo ejercicio o en el segundo ejemplo, el triángulo está encima de la flecha. Cada vez que usted observe alguno de los símbolos del lado izquierdo de la flecha o encima, la reacción química se va a llamar endotérmica. Y por otra parte, si usted observa alguno de esos símbolos del lado derecho, la reacción se va a llamar exotérmica. La reacción exotérmica es aquella que desprende energía. Es decir, en una ecuación química la energía se representa en los productos. Como podemos ver en los ejemplos, la letra E está del lado derecho y el símbolo de kilocalorías también está del lado derecho. Entonces, retomando, usted debe dominar la definición y también debe reconocer algunos ejemplos. Ahora, otra clasificación de las reacciones químicas es según las manifestaciones organolépticas. Se van a tener tres diferentes. La número uno se va a clasificar como si desprende un gas. Al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos se obtiene en forma gaseosa. Y en una ecuación química se representa con una flecha para arriba a la par del gas. Entonces, estimado estudiante, usted debe conocer la definición y además identificar algunos ejemplos. En esta primera clasificación es simplemente observar si la flecha está hacia arriba. Cada vez que usted le den un ejemplo con esa flechita hacia arriba, significa que en la reacción química se desprende un gas. Y de esta forma usted la clasifica. La segunda clasificación es si forma un precipitado. Al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos se obtiene en forma sólida. Y en una ecuación química se representa con una flecha para abajo a la par del sólido. Entonces, recuerde, la flecha anterior, el ejemplo anterior es una flecha hacia arriba y forma un gas o desprende un gas. En este caso, la flechita es hacia abajo y va a formar un precipitado. Y la última forma de clasificarlo es si hay un cambio de color. Al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos muestra un color diferente al de los reactivos. Usted lo que debe identificar es si en el ejemplo se le indica precisamente que uno de los productos cambió de color, como es el caso que se presenta a continuación. Note, estimado estudiante, que todos estos ejemplos se van a observar siempre en los productos. Ahora bien, explicados los conceptos teóricos, vamos a realizar algunos ejercicios para el balanceo de ecuaciones químicas. Recuerde que una ecuación química generalmente debe cumplir con la ley de la conservación de la materia, que probablemente ya usted la ha estudiado varias veces. Dicha ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si usted tiene 20 gramos de una sustancia y la va a reaccionar con 15 gramos de otra sustancia, en general lo que va a obtener son 35 gramos de la combinación de las sustancias. Bien, vamos a ver el primer ejemplo para balancear una ecuación. Recuerde, estimado estudiante, que el balanceo de ecuaciones implica necesariamente escribir un número a la par de cada compuesto o de cada elemento. Dicho número se llama coeficiente estequiométrico. Antes de balancear, usted debe analizar si la ecuación química cumple o no con la ley de la conservación de la materia. De la siguiente manera. Observe que en este caso, el oxígeno presenta un número 2. Y en este otro caso, en los productos, el oxígeno no tiene ningún número. Recuerde que cuando no hay ningún número es porque tiene un 1. Entonces, resumiendo, lo que se debe hacer en este primer ejemplo es que en los productos, el oxígeno se convierta en un número 2. Por esa razón, colocamos un 2 para que este oxígeno se convierta precisamente en un 2. Ahora, es importante indicar que ese 2 afecta también al magnesio. Por lo tanto, ahora no vamos a tener un magnesio, sino 2. Entonces, colocamos un 2 a la par del magnesio. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Ya tenemos 2 y 2 en los reactivos y en los productos. Por lo tanto, en ese espacio vamos a colocar un número 1. El ejemplo 2. Observemos el ejemplo 2. En los productos tenemos el sodio con un número 1, el oxígeno con un número 2. Y en los productos tenemos el sodio con un número 2 y el oxígeno con un número 1. ¿Qué se le ocurre, estimado estudiante, para poder balancear el ejemplo 2? Correcto. El oxígeno tiene que convertirse en un 2. Por lo tanto, anotamos un 2. Sin embargo, recuerde que ese 2 va a afectar al sodio. Por lo tanto, ahora vamos a tener 4 en el sodio en total. Y aquí, del lado de los reactivos, solamente tenemos un 1. Entonces, pregunta, ¿qué número multiplicado por 1 me va a llegar a 4? Correcto. Anotamos un 4. Y en el espacio del oxígeno, como no se utilizó para balancear, vamos a poner un número 1. Ahora, vamos a complicarnos un poquito más con el ejemplo 3. Es importante, estimado estudiante, que usted tome en cuenta que no siempre los ejercicios van a ser lo que parecen. Esto significa que, a pesar de que el ejemplo 3 se ve muy difícil y muy extenso, se va a poder balancear fácilmente. Eso es un ejercicio que lo debemos realizar por aparte. Vamos a ir revisando cada uno de los elementos por aparte. Entonces, tenemos, del lado de los reactivos, tenemos calcio como número 1. Del lado de los productos, tenemos calcio como número 1. Del lado de los productos, tenemos un oxígeno. Y del lado de los reactivos, tenemos un oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que del lado de los reactivos, hay solamente un hidrógeno. Y del lado de los productos, hay 2. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué debemos hacer? Para balancear el ejemplo 3. Entonces, colocamos un 2 a la par del hidrógeno para que ese hidrógeno se convierta en un 2. Además, ese 2 también está afectando al cloro. Pero, precisamente, del lado de los productos, tenemos dos cloros. En resumidas cuentas, este ejemplo se puede balancear solamente con colocar ese 2 en ese espacio. Los demás espacios no se utilizan, entonces se colocan los número 1. Vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 hay una particularidad muy importante que usted debe tomar en cuenta, porque de otra forma no va a poder realizar el ejercicio. La particularidad es la siguiente. Cada vez que haya un elemento con un número impar y un número par, usted debe tratar de convertir ese número impar a un número par. De otra manera, va a ser difícil balancear la ecuación. Pregunta. Observe que el oxígeno tiene un 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a permitir tener un número par? Correcto. Coloco un 2. De esta manera, voy a tener en total 6 oxígenos del lado de los productos. Ahora, usted debe preguntarse, ¿qué número debo colocar a la par del oxígeno para poder llegar a un número 6 también? Bien. Correcto. Coloco un 3. Ahora, este 2 que pusimos del lado de los productos, también está afectando el potasio y el cloro. Por lo tanto, colocamos un 2 en los reactivos para poder equilibrar o balancear la ecuación. En el ejemplo 5, usted puede observar que hay varios elementos. Al igual que el ejemplo 3, se recomienda que usted vaya revisando el ejercicio por aparte. Esto significa que vaya viendo cada elemento a ver si está balanceado o no está balanceado. Empecemos por el barrio. Observe que no hay ningún número, o sea, tienen 1. Del lado de los reactivos y de los productos, tienen 1. El cloro. Observe que hay un 2 del lado de los reactivos. Sin embargo, del lado de los productos, tienen 1. Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento para poder balancear la ecuación? Correcto. Colocamos un 2 en la parte de los productos para poder tener 2 cloro. Ahora, seguimos revisando para ver si la ecuación estaba equilibrada o balanceada. Tenemos 2 sodios a cada lado. Tenemos 1 azufre a cada lado y 4 oxígenos. Por lo tanto, a pesar de que este ejemplo parecía difícil, se puede equilibrar o balancear con un número 2 en la parte de los productos. Y de esta manera, podemos equilibrar la ecuación. Muchas gracias por su atención. Espero que estos ejercicios de balanceo les sean de mucho provecho para su estudio. Hasta luego. Gracias. Gracias.